La Vida La Vida Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma De la que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas Y ya no Subiré casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Medio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Hecha de quebranto Todos los materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es mi mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que es mi propio canto Y la victoria Gracias a la vacuna Y la victoria